Con el gusto de siempre los saluda Francisco Vázquez, los Utah Jazz hacen oficial su candidatura para hacer sede del próximo juego de estrellas de la NBA en el 2022 o 2023, así lo anunciaron el gobernador del estado Gary Herbert y la alcaldesa Jackie Biskupski. La casa de los Utah Jazz, el BB Smart Home Arena, fue renovado el verano pasado y cumple ya con los estándares para volver a albergar un juego de estrellas que no sucede en el estado desde el año de 1993, cuando el Jazz tenía a Carl Malone y a John Stockton en su apogeo. Para este año las obras de renovación del aeropuerto de Salt Lake estarán terminadas y con las más de 6 mil habitaciones hoteleras en la ciudad, se espera que haya posibilidades reales de competir por la candidatura. Continuando con los Utah Jazz, las vacaciones llegaron a su fin y este fin de semana habrá partidos espalda con espalda en el BB Smart Home Arena ante los Portland Trail Blazers y los Mavericks de Dallas. El Jazz intentará mantener su gran ritmo de competencia y extender su racha de victorias que actualmente está en 11 para seguir escalando posiciones en la conferencia del oeste y poder ingresar a los playoffs, así que estén pendientes de nuestras redes sociales para informarles los detalles del Jazz. Ahora nos vamos con los Running Jutes que vencieron anoche a los Osos de UCLA por marcador de 84 puntos a 78. Con esta victoria los Jutes logran su quinta de manera consecutiva, pasando ya a los angelinos en el standing y son terceros en la conferencia Pac-12, con 10 ganados y 6 perdidos. Los Running Jutes ahora sueñan con llegar al torneo Marzo de Locura, mejor conocido como March Madness, algo que no logran desde el 2016, pero para eso necesitarán cerrar fuerte la temporada y este sábado ante la Universidad del Sur de California, USC, se volverán a jugar gran parte de sus aspiraciones. Ahora cambiamos a fútbol y nos vamos con el Real Salt Lake que terminó la pretemporada con una buena victoria ante el New York City Football Club, partido jugado en la ciudad de Orlando, Florida, donde Larry Sells impuso dos goles a uno al equipo neoyorquino gracias a goles del mexicano Luis Silva al minuto 14. El ecuatoriano Joao Plata puso el 2 a 0 al minuto 62 para el Real con este golazo directo al ángulo. Con los neoyorquinos descontó de penal el libio Ismael Tajuri al minuto 89. Este fue el último encuentro del Real Salt Lake antes de arrancar la temporada 2018 el 3 de marzo visitando a Lexi Dallas del ex Real Salt Lake, Javi Morales. Para más información deportiva los invito a seguirme en mi página de Facebook, arroba frambamo. Gracias por la sintonía y excelente fin de semana.